... ...buenas noches, bienvenidos... ...hoy en Cine Club iniciamos un ciclo dedicado al cine mudo... ...del que veremos entre otras películas tan famosas... ...pero tampoco conocidas como son... ...El hijo del kite y Sangre y arena... ...ambas interpretadas por Rodolfo Valentino... ...y también El ladrón de Bagdad... ...y el signo del zorro por Douglas Fairbanks... ...bien esas películas junto a otras llegan llegando... ...poco a poco cada semana hasta la pantalla de Cine Club... ...pero esta noche para inaugurar el ciclo... ...hemos elegido la obra por excelencia del cine mudo... ...una de las películas más espectaculares... ...y celebradas de la historia del cine... ...les estamos hablando, ya lo han visto naturalmente... ...de Intolerancia... ...un film que sentó definitivamente... ...las coordenadas de lo que sería... ...el llamado con toda justicia... ...Séptimo Arte... ...David Ward Griffith... ...de quien les hablamos cuando proyectamos... ...hace algunas semanas Abraham Lincoln... ...se embarcó... ...tras el éxito arrollador... ...del nacimiento de una nación... ...en su proyecto más ambicioso... ...al que llamó... ...Intolerancia... ...para desarrollarlo... ...ordenó la construcción del decorado... ...más grande fabricado hasta la fecha... ...medía, atención... ...70 metros de altura... ...por 1.600 metros de profundidad... ...y se gastó en la producción... ...la friolera... ...de 2 millones de dólares... ...de 1916... ...una cifra que convierte a Intolerancia... ...en la obra más cara... ...de la historia del cine... ...con esa cantidad... ...Griffith rodó casi 80 horas de película... ...en cuyas escenas más espectaculares... ...se llegaron a utilizar... ...atención... ...hasta 16.000 extras... ...el primer montaje... ...tenía una duración de 8 horas... ...que posteriormente se redujeron... ...a 3 horas 40 minutos... ...pero desgraciadamente... ...ni siquiera es esta la copia... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...que dura algo más de 2 horas... ...tal cantidad de medios... ...sirvieron a Griffith como telón de fondo... ...para contar... ...cuatro historias entrelazadas... ...que tienen en común... ...la intolerancia... ...del hombre hacia el hombre... ...en todas las épocas... ...de la historia de la humanidad... ...estos diferentes segmentos... ...sucedían por este orden... ...en Babilonia... ...durante el reinado de Baltasar... ...en Palestina... ...cuando Cristo vivió su pasión... ...en la Francia de Catalina de Médicis... ...donde tuvieron lugar... ...los sangrientos enfrentamientos... ...entre católicos y protestantes... ...y finalmente aparecía un capítulo... ...desarrollado en los barrios obreros... ...de Nueva York... ...en la época contemporánea... ...bien pues curiosamente... ...esta gran superproducción... ...fue una obra que... ...aún recibiendo grandes alabanzas... ...por parte de la crítica... ...no marchó nada bien en taquilla... ...y es que... ...el público de entonces... ...se quedaba quizás un poco perplejo... ...ante la complejidad de un montaje... ...que ensamblaba las cuatro historias... ...antes mencionadas... ...y que seguramente desorientaba al espectador... ...impidiéndole involucrarse... ...en todo aquello... ...que sucedía en la pantalla... ...en definitiva... ...Intolerancia fue una obra que... ...sin duda se adelantó a su tiempo... ...y a la que críticos actuales... ...de la categoría de Pauline Cael... ...han definido como... ...la más grande película nunca hecha... ...y también como... ...la más grande locura de un genio... ...pero ya sabemos que la genialidad... ...como en otras artes... ...también en el cine... ...se otorga con el paso del tiempo... ...y si hoy Intolerancia... ...es una indiscutible obra maestra... ...no debemos olvidar... ...que esa misma película... ...un personal alegato... ...contra la insolidaridad humana... ...arruinó por completo... ...a David Griffith... ...al perder en su producción... ...las magníficas ganancias... ...anteriormente obtenidas... ...con el nacimiento de una nación... ...ya en nuestros días... ...Intolerancia está considerada... ...como una de las diez mejores películas... ...de la historia del cine... ...y fue no hace mucho tiempo... ...de un curioso homenaje... ...por parte de... ...los hermanos Taviani... ...en Good Morning Babilonia... ...en la que estos cineastas italianos... ...requeaban parte del rodaje... ...de este clásico del cine... ...que nosotros vamos a ver... ...esta misma noche... ...bien, nada más... ...Pelido helada... ...que disfruten cómodo la película... ...y hasta mañana...